Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Autoridades informaron que supuestamente el grupo de narcotraficantes trasladaba cocaína y otros ilícitos provenientes de Honduras hacia Zacapa y luego eran enviados a Petén e Izabal. Hasta el momento se ha decomisado una gran cantidad de armas de fuego. 18 allanamientos se desarrollan en diferentes puntos de la capital y Escuintla para desbaratar una red de extorsionistas de pilotos de buses y taxis. La Fiscalía estima que en los últimos dos años la red extorsiva ha recibido más de 200.000 quetzales de transportistas y taxistas. Hasta esta hora se reporta la captura de cinco personas. Apodado El Güero por su piel clara y cabello castaño, Héctor Palma es considerado uno de los narcotraficantes más violentos de México. El miércoles autoridades de Estados Unidos lo entregaron a las de su país luego de que cumpliera una condena de nueve años en suelo norteamericano por tráfico de cocaína. A poco de cruzar la frontera fue detenido, acusado de dos homicidios y luego trasladado a una cárcel de máxima seguridad a 90 kilómetros de la capital. En nuestra edición impresa de este día destacamos maniobra de lavado aflora en audiencia, inminente desalojo, denuncian a constructora, se fugan cuatro reos. Hasta acá con la información los esperamos a las 11 horas en nuestra segunda emisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.